bienvenidos a mi canal lina en tu cocina en el día de hoy vamos a hacer estos relleno de carne molida por acá tengo un desorden bien grande tengo un juguero ahora voy a proceder a ponerlos ya tengo mi agua caliente con un poquito de sal ahora vamos a ponerlos a coser voy a poner a coser la caja dice que son unos de catorce a quince minutos voy a poner muchos voy a poner poquitos nada más es para dos personas sacar los que estén más bonitos ya por aquí los puse vamos a moverlos vamos a moverlos a verlo para que los tengo puestos voy a dejar tranquilitos ahí cociéndose subir el juego ahora ok entonces por acá voy a poner dos más y le voy a agregar un poquito más de agua perfecto entonces por aquí que vamos a hacer por aquí yo tengo una libra de carne molida aquí tengo una libra de carne molida la cual voy a condimentar voy a condimentar y aquí voy a condimentar mi carne mi carne le voy a poner me voy a poner adobo un poco de adobo le voy a poner orégano dominicano ese lo traje cuando fui a santo domingo ese es orégano orégano el real orégano le voy a poner caldo de pollo caldo de pollo le voy a estar poniendo una cucharadita una cucharadita y una pasquita más le voy a estar poniendo jugo de limón jugo de limón le voy a poner le voy a estar poniendo semillas de cilantro ya aquí las tengo ya aquí las tengo molidas pues le voy a poner una cucharadita también de semillas de cilantro y 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 voy a estar poniendo pimienta molida un poquito de pimienta molida nuestra carne le voy a estar poniendo una cucharada de pasta de tomate la pasta de tomate eso hace que que la carne se cueza bien sueltecita que no se hagan que no se hagan grumos eso hace que la carne molida bricio ven acá si te puedes callar por favor aquí yo te estoy oyendo por eso papi te saco del cuarto deja la bulla por favor y cierra la puerta y y por aquí seguimos cambié el recipiente de de cambie el de la pasta porque me estaba haciendo un desastre se me estaba pegando y me me resultó pequeño Entonces aquí lo cambié y ahí continuamos. Y por aquí continuamos con nuestra carne que se está cociendo. Mi carne se está cociendo bien, bien sueltecita. Así que ese truquito agarre el horno ahí. Y cuando le echamos la pasta de tomate a la carne morida, cuando la vamos a cocinar así, se queda bien, bien sueltecita. O sea, yo voy a cocinar mi carne y voy a moverla, voy a mover las flotas. Para hacer, voy a buscar para hacer la salsa bechamel en lo que lo demás se va cociendo. Bueno, por aquí continuamos. Mi carne la morida la pasé aquí atrás. Ya mi carne casi está. Estoy esperando unos minutitos más. Y mi pasta sigue en el proceso. Mi pasta ya le falta poquito. Entonces, por aquí tengo un gardero, el cual ya lo tengo caliente. Tengo leche. Yo hago la salsa bechamel, yo la hago diferente. Hay muchas maneras de hacerla, pero yo voy a usar una lata de leche. Ya mi leche está caliente. Mi gardero está caliente. Voy a poner una lata de leche. A esa lata de leche yo le voy a poner medio cubo de doña gallina. Ponerle un poquito más de doña gallina. Le voy a poner un toquecito de nuez moscada. Que le da un sabor divino. Nuez moscada. Una pizca de pimienta. Cada quien la hace a su manera. Como le guste. Como dicen cada maestro. Y le voy a estar poniendo también un toquecito de ajo granulado. Como dicen en mi país. Cada maestro tiene su librito. Si usted la hace de otra forma. Si usted la hace como a usted le guste hacer. Esa es la forma de como yo la hago. Y le voy a estar poniendo una cucharada de mantequilla. Una cucharada de mantequilla también. Y le voy a ponerle un poquito más de mantequilla. Perfecto. Entonces ahora. Ustedes dirán. Y como ella la va a espesar. Fácil. Yo voy a estar usando maicena. O fécula de maíz. La cual yo voy a poner una cucharada. Una cucharada sopera. Dame ponerle otro toquecito más. Y le voy a estar poniendo agua de tomar. Ya mi carne está. La voy a apagar. Tengo por aquí mi maicena. O fécula de maíz. La cual se la voy a estar poniendo. Pero primero voy a probar que tal de sal. Que ve que me le falta. A mi salsa. A mi salsa me le falta. Me le falta algo. Un poquito más de ajo. Tiene un sabor divino. Me falta un poquito más de ajo. Soy amaíz de al ajo. Usted la quiere hacer de la forma que es con la mantequilla. Luego poniendo a dorar la harina de trigo. O sea, hágalo así. Pero esa es la forma de como yo la hago. Como no uso harina de trigo. Lo puse es maicena. Pues ahora la muevo. Hasta que espese un poquito. Y quiero aprovechar también para mandarle un saludito. Y un beso grandote. Y un abrazo inmenso. Desde el fondo de mi corazón. A mi amiguita boricua. Emelie Adorno. Hermosa, muchas gracias. Gracias por tu apoyo. De verdad que si te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Gracias por la promoción que hiciste en tu canal. Por promover mi canal en tu canal. Gracias, mamita. Que Dios te bendiga. Eres un amor. Bella, mi salsa se está despejando. Ahí se está despejando mi pasta. Por aquí se va. Ok. Que no se me vaya a pegar. A ver, la vez en cuando no se pega. Yo como dominicano al fin. Pongo los tres carreros al mismo tiempo. Porque ya mi salsa está. No quiero que se me espese más. Porque ya vaya al horno. Y en el horno se va a terminar de espesar. Déjame darle otra chiqueadita para buscar otra cuchara. Me falta un toquecito de sal. Un toquecito de sal. Un toquecito de sal. Me faltaba. Un toquecito de sal. Y ahí está mi salsa. Perfecto. Ya voy a apagar. Para esperar unos minutos. A que mi pasta se enfríe. Para luego rellenar. Buscar el queso. Y quitar un poquito de este desastre que tengo aquí. Los veo en breve. Bueno, por aquí yo tengo mi pasta. Mi pasta ya está fría. Tengo mi salsa bechamel. La voy a dejar así blanca. La voy a dejar así blanca. Sí, así blanca la voy a dejar. Entonces, ahora yo voy a poner. En el fondo. Voy a poner un poco. Voy a poner así. Un poco en el fondo. Entonces voy a proceder. A rellenar. Sacarle. Ya está fría. Voy a rellenar así. Bien rellenitas. Que quede bien rellenitas. Y las voy a colocar. Ahí. Voy a agarrar lo que no estén. Rotos. Solo rellena. Y pone. Toda la que le quepa. Le caben bastante. Ya son grandecitos. Ok. Ahí tengo el segundo. Ahora vamos a rellenar el tercero. Ahora vamos a rellenar el tercero. Ahora vamos a rellenar el tercero. Vamos a rellenar todo. Vamos a rellenar todo. Vamos a rellenar todo. A veces quisiera subir más video. Hacer un video más continuo. Pero como trabajo. Trabajo. Entonces. Ya sé. Yo tengo mi trabajo. Entonces se me hace un poquito. más que difícil. Es difícil. Porque ya cuando llego a la casa. Estoy bien cansada. Preparar los alimentos para los hijos. Para la familia. Y ya luego acostarme. A preparar para mañana. Pero estoy feliz. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por. Por los sujetares que tengo. Son tres gatitos. Pero. Ahí vamos. Y a poquito. Y aquí vamos. Seguimos rellenando. Y como me quede. Como se ven. Rellenito. Van a caber perfectamente en este. Ahí está. Pues usted lo acomoda. Cosa de que. Quede como. Medio cerradito. Entonces seguimos rellenando. Y cuando yo termine de rellenar. Le muestro el siguiente paso. Ok. Ya por aquí están todos. Todos están rellenos. Entonces ahora. Le voy a poner. Los voy a bañar. Con. Con la salsa de chamele. Con el resto de la salsa. Bien bañaditos. Ahí ya se terminan de. Recocer. Que queden. Los carros. Tenedor. O sea que adentro. Ahí usted medio lo habla un poquito. O sea que adentro le caiga. Un poquito de la salsa. Se le introduzco un poquito de la salsita. Va a quedar bien, bien, bien rico. Eso toquecito de no es moscada, ¿verdad? Delicioso. Y el ajito. Queda bien, bien, bien rico. Voy a ponerle. El resto de la salsa. La salsa no me quedó. Ni aguada. Y tampoco súper espesa. Porque ahora ella va al horno. Y se termina. De espesar. De verdad que está. Bien rica. Déjeme lavarme las manos. Bien rica. Ok. Por aquí tengo. Queso. Este es un queso de Walmart. Que tiene tres quesos. O sea le voy a poner. Queso así por encima. No le voy a poner mucho. Porque eso es para mí, para mi hijo. Y a él no le gusta el queso así de retiro. Pero a mí sí me gusta. Entonces lo vamos a llevar al horno a 350 grados. Por algunos. Por algunos 20 minutos. Cosa que el queso derrita. Porque ya la pasta está cocida. La carne está cocida. Cuando yo lo saque del horno. Te muestro cómo me ha quedado. Por aquí ya yo he sacado mi pasta. Así me ha quedado. Me quedó. Bien, bien bonita. Está jugosita. Cuando ya enfríe. Se va a poner un poquito más. La salsa todavía se ve que está suavecita. Pero cuando ya se espese un poquito. O sea se enfríe. Perdón. Se va a poner un poquito más espesa. Entonces ahí es cuando yo la voy a servir. Gracias por ver mis videos. Gracias por el apoyo. Gracias mis chicas favoritas. Gracias a todo aquel que me ha apoyado. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Y que Dios me los bendiga mucho. Si no te has suscrito a mi canal. Espero que te suscribas. Espero que me regales un like. Y debajo de la cajita de información. Me puedes comentar. Cualquier sugerencia. Estamos abiertos a cualquier sugerencia. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Chao. Dios le bendiga mucho.